Hola a todos amigos, os vais a quedar de piedra. A Red Bull Racis no le valió con sabotear a Checo Pérez con un vehículo de hace dos meses y con ser el único de los 18 vehículos en salida que le metieron intermedio sin manta térmica unos 30-40 grados más fríos que los de los otros 17 vehículos por lo que perdió 6-7 posiciones en la salida. Eso le hubiera pasado a cualquiera, desde Verstappen hasta Alonso, a cualquiera. Con unos neumáticos que no tienen nada de temperatura, como le dejaron a Checo, te patinan y no puedes hacer la salida. No les valió con eso, hay más. Checo Pérez en sus declaraciones y Horner, el mismo Horner lo reconoce, lo han utilizado reventando su estrategia en carrera que podría haber quedado más arriba como conejillo de indias. Cuando lo metieron a punto de la bandera roja a Checo Pérez para meterle extremos no fue porque Checo tuviera ningún problema ni fuera mal. Lo metieron para reventarle la estrategia, para ver sus neumáticos. Una vez vistos que estaban nuevos, fue cuando decidieron dejar a Verstappen fuera. Conejillo de indias. Suma y sigue. Tal es la maestría de Checo que el sabotaje tiene que ser triple. Y eso sin contar las distintas instrucciones de Lawson con respecto a Checo con Verstappen. A Verstappen, como vimos y analizamos, le dejas que te adelante y a Checo si hace falta chocarte, te choca. Cuatro sabotajes para mantener a raya a lo que ellos bien saben que es un auténtico animal de conducción, una leyenda. Por eso le tienen tanto pánico. Como ya no hay frenada simétrica, no les vale con un sabotaje. Necesitan cuatro para parar a la bestia. Para que no se vea que Verstappen, de extraterrestre, no tiene ni la E. Lo que tiene es un equipo que sabotea a su compañero para que no pueda ni toserle. Ahora mismo lo vemos todo como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 177.000 suscriptores que somos. Un gran saludo a Miguel Villegas. Vamos, Checo, te seguimos apoyando. Nuestra solidaridad con España. Saludos, David. Un fuerte abrazo a Miguel Villegas. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo, mucho apoyo, mucho ánimo a todos los voluntarios, a todos los cuerpos de seguridad del Estado, a todos los amigos también que están yendo para ayudar a tantas víctimas. Más de 200 muertos ni se sabe la realidad. Igual son mil. Ya veremos cómo termina este recuento. Una auténtica locura, una auténtica tragedia para todos los amigos de Valencia, en España. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho coraje. Hace poco sé que han encontrado a cuatro de una familia vivo que parecía ya que había pocas esperanzas. Y eso es lo que nos sigue dando ánimo y fuerza y mucho apoyo a todos los que estéis en la situación de estar buscando todavía a familiares, amigos desaparecidos. Un fuerte abrazo a todos. Y terminamos con Revista Motor Car. Muchas felicidades y gracias por tu trabajo. Eres referencia para nosotros. Cuando puedas y si no molestia, puedes enviar un saludo a Motor Car México. Claro que sí, amigo. Un fuerte abrazo a Motor Car México, cruzando el charco. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar por el primer bimbazo, ¿vale? Porque ya sabíamos de los otros sabotajes, que ahora van a quedar más demostrados todavía. Y quiero que os hagáis una reflexión. Antes de que termine este programa, ahora que estamos al principio, ¿vale? Preguntaos por qué todos los bocachanclas de todos los canales que dicen es mentira lo del sabotaje, ¿vale? O todos los bocachanclas de todas las webs que dicen es mentira, es conspiración. O todos los bocachanclas de las televisiones que serían los cubos de baba. No, es mentira. ¿Por qué no rebaten ni uno de los cuatro puntos que voy a decir ahora? Porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el sabotaje es real. Y contra los datos, se callan. Mira para otro lado y meten la basura debajo de la alfombra. A llenar el cubo de babas, qué bueno es Max. Pero da igual que su equipo, le pinche los cuatro neumáticos y vaya sin ruedas. El malo es Checo, no es el equipo. Eso da igual. ¿Entendemos de qué va la cosa? Ahora vais a ver, vais a echaros las manos a la cabeza de lo que se están ocultando casi todos los medios a nivel mundial. ¿Y por qué nunca pueden rebatir ninguno de estos vídeos que os hago con datos? Con datos duros. Con lo que nos dice Checo. Con lo que ya en el colmo del descaro nos reconoce Pinocho Horner. ¿Qué dijo Checo? Mirad. Checo lo que ha dicho es que la culpa de todo lo que le ha pasado en Brasil la tiene su equipo. Dicen que cometieron un error. Es mentira. Son cuatro cosas. ¿Vale? Pero dos propias del Gran Premio. Esto lo dice Checo Pérez después de la carrera, ¿vale? Fue un fin de semana variado. ¿Por qué es variado? Porque mientras solo tenía un vehículo de hace dos meses pero no le saboteaban la carrera lo hizo muy bien. Pero como en Brasil si le sabotearon la carrera, como vamos a ver pues ya fue variado. Ya no fue bien. Y además nos lo dice. Nuestros neumáticos estaban muy fríos al principio. ¿Por qué? Ahora os lo explico. ¿Por qué estaban muy fríos? Los de los otros 17 no estaban fríos. Solo los de Checo. Solo los de Checo. Sabotaje. Primero esto no lo van a decir nadie. ¿Vale? Ni lo van a repetir porque si lo rebaten son unos mentirosos. Deleznables y nauseabundos. Bueno, igual lo hacen porque hay muchos mentirosos por ahí. Lo que nos limitó. Y luego entramos en boxes justo antes de la bandera roja. Ya está diciendo las dos claves. Neumáticos helados la primera vuelta y media lo que le hizo en vez de 11 que hubiera podido quedar sexto, séptimo después de la salida acabar el 18-19 gracias a esos neumáticos y después le revientan la estrategia metiéndolo en boxes justo antes de la bandera roja. ¿Os habéis quedado o no? Esto hablo de la carrera. Aparte de lo que nadie cuenta. Aparte de que lleva un coche de hace dos meses que es una basura que eso nadie os lo dice y aparte que esto lo ha reconocido la escudería, ¿vale? Si lo buscas lo encuentras, ¿vale? Sí, de hace dos meses. Una basura. Buscamos otra escudería que tenga al compañero con un vehículo de hace dos meses. ¿Habéis visto lo que ha conseguido normalizar Red Bull Racis? Y todos los convenden que es que hay un extraterrestre. Ese extraterrestre es un cobarde que utiliza el equipo para no luchar contra Checo. Eso es lo que es. El extraterrestre de los cobardes es. ¿Entendemos de qué va la cosa? ¿Vale? Lo cual no quita que sea un gran piloto pero eso me da igual. Porque si eres cobarde y utilizas al equipo para no luchar con tu compañero ya puede ser lo que tú quieras. Porque no vale un pimiento. ¿Está claro, no? ¿Ha quedado claro? Y esto es irrebatible y esto es irrefutable. Vale. Se revela el papel de Pérez en la victoria de Verstappen. ¿Vale? ¿Qué dice Pinocho Horner? Que lo tiene que reconocer después de que lo ha dicho Checo. Horner explicó cómo el hecho de que Red Bull tuviera la oportunidad de evaluar los neumáticos intermedios de Pérez cuando hizo una parada en boxes influyó en la decisión de no incorporar a Verstappen. También pudimos ver cuando Checo hizo su parada que los neumáticos estaban en muy buen estado. Por eso decidimos no entrar en boxes con Verstappen para poner un nuevo juego de neumáticos intermedios porque sabíamos que se avecinaba fuerte lluvia. Es decir, meten a Checo en un momento nefasto para examinar sus intermedios que lo ha dicho Checo. Dice, no, me han arruinado con la estrategia. Pero gracias a eso saben que Verstappen tiene que continuar fuero. Pero en vez de decir la verdad, Horner se lo calla. ¿Vale? Aquí dice, bueno, apaga un poco los rumores en Brasil. Esto, ¿vale? Solo una vez reconoció lo que llevaba hace dos meses cuando le incidieron. Pero en todas las demás declaraciones esto es lo que dice Horner. Cambiamos el chasis para darle confianza y vamos a seguir apoyándolo. Fijaos cómo miente. Omite que es mentira. Da a entender que le han cambiado el chasis por uno nuevo como el de Verstappen pero al gusto de Checo. Que claro, si dices eso es lo que parece. No, claro. Le tenemos a Checo como le hemos dejado un coche sin actualizaciones que ni frena los últimos tres grandes premios le hemos tenido que poner uno de hace dos meses antes del verano una basura comparada con el de Verstappen. es lo que hay pero eso no lo va a decir. Eso no lo va a decir a no ser que le pregunte directamente. Solamente cuando le preguntaron directamente una vez lo dijo y ahí se le cazó. ¿Vale? Más cositas. Más cositas. Checo Pérez ayer hizo una buena sprint. Hoy no fue su día. Fijaos el descaro. ¿Vale? Sabe que lo han metido para reventarle la estrategia de carrera. Sabe lo de las mantas térmicas. Sabe lo del coche de hace dos meses. Sabe que a Lauso le abre la puerta totalmente a Verstappen porque es la orden que le tienen da y a Checo si se tiene que chocar con él se choca. Y dice que hoy no fue el día de Checo. Dice ¿Qué se le puede decir a este personaje? Algún día estaré ojalá Dios me dé salud y a Jorne también para estar dentro de unos años que está ahí Checo todavía porque quiero hablar con él. No, no, no. Este se levanta. A la primera pregunta se levanta y se va corriendo porque esta gente si dicen las verdades a la cara se pone nerviosa. No está acostumbrada. Jorne fue cuestionado de inmediato sobre si algo técnico había impedido a Checo Pérez realizar una actuación similar a la de su compañero. No que yo sepa. No he estado presente en la sesión y tienes que estar presente en la sesión de informativa. ¿Qué has visto? ¿Cómo lo habéis destrozado con la estrategia a Checo la carrera? Lo de la salida es peor. Ahora te lo recuerdo que se te ha olvidado. Para eso tienes que estar... ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes a la cara de todo el mundo de los cuatro sabotajes que le habéis hecho a Checo Pérez en la carrera para que no pudiera luchar por podio y victoria contra tu extraterrestre, contra tu masito de chocolate? ¿Por qué mientes? ¿Jorne? Se pilla antes a un mentiroso con cojo. Mira, esto ya lo ha dicho Checo, ¿vale? Como lo han destrozado la carrera. Sergio Pérez culpa a Red Bull de cometer un error. Fijaos qué pequeño error, ¿vale? Nadie habla de esto. Y acordado de lo que he dicho al principio, a ver quién tiene bemoles de decir que es mentira algo de lo que estoy diciendo. Nadie porque lo estoy demostrando con datos. Para que veáis cómo se ocultan los que llenan los cubos de babes de Verstappen cómo se ocultan que es un cobarde que no se atreve a luchar con Checo. No digo ya unas condiciones así. No, no, no. Ni así. Tiene que tener a Checo así. Ya solo falta que en el próximo año le ponga un triciclo en Las Vegas. Y todavía dirán que es culpa de Checo. Ya es lo que falta. ¿Vale? A ver qué error dice Checo que cometieron con él. ¿Vale? El procedimiento de salida se vio truncado por una salida de pista de Lance Stroll durante la vuelta de formación. Esto activó el cartel de salida cancelada. Sin embargo Lando Norris quien había conseguido la pole supuso erróneamente que debía hacer una vuelta extra de formación. Vale, esta acción fue penalizada ya sabemos no le metieron nada. ¿Vale? Una multita. Es inglesa hay que respetarlo. Esta confusión provocó que los mecánicos de Red Bull ingresaran en parrilla más tarde de lo que deberían. Cuando en un inicio abortado se pueden cambiar los neumáticos si lo desea. Escuchad. Checo explicó que esta situación resultó decisiva. Los neumáticos en esta vuelta abortada que cambias por otros intermedios ¿Vale? Los que les vuelves los que les pones los otros que les pones llevan manta térmica. No sé está de 30 a 60 grados porque habían debatido si 60 o 30 grados da igual es una bestialidad para la salida en un nombro de cosintermedios con el tiempo como estaba. ¿Vale? Vamos a tirar a lo bajo vamos a dejarlo en 30 grados unos neumáticos calentitos de 30 grados puestos y preparados ya en la vuelta a formación para la salida. Checo fue un desastre porque no sabíamos en ese momento que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último minuto y no hubo tiempo para cambiarlos los de Checo a Checo es el único que no le cambiaron neumáticos el único que los tenía no 30 grados más porque él los tenía helados ya de antes mientras los demás los fueron preparando de 30 grados es decir Checo tenía cuatro bloques de hielo y los demás los tendrían pues lo que le hubiera dado tiempo a mantener los 30 grados 30, 25, 20 graditos lo que le hubiera dado tiempo a mantener la vuelta a formación y Checo cuatro bloques de hielo como resultado de eso de ese error que cometió solo un equipo solo con uno de sus pilotos sabotaje explícame el nivel de los ingenieros de carrera de la Fórmula 1 para no saber que si no sales en estas situaciones con un neumático que te han cambiado con la manta térmica estás muerto lo sabían perfectamente en Red Bull o sea es su trabajo son ingenieros de élite que no se dé cuenta uno que no se dé cuenta pero que no se dé cuenta ninguno de todos los mecánicos de Checo venga hombre de todo el equipo de Red Bull nadie se dio cuenta de eso venga hombre por Dios como resultado de ese error de ese sabotaje del que Horner se olvida a la hora de hablar del desempeño de Checo al igual que se olvida de que le destrozaron la carrera metiéndolo para darle info a Max Verstappen eso se lo olvida tiene una es curioso lo desconcentrado que está Horner cuando habla de Checo se le olvida todos los sabotajes que le hacen ¿verdad? no hay que ir tienes que ir a una reunión informativa para esto Horner estos son datos que sabes tú perfectamente ¿por qué los ocultas? pues nos tememos que sabemos muy bien por qué los ocultas Horner saca la colita ratita vaya vaya con Sir Horner yo pensaba que los Sir eran muy honorables que decían siempre la verdad que no mentían bueno eso es lo que nos decían los cuentos ¿verdad? pues este Sir Horner nos ha salido trucha sus valores son un poquito trucha un poco huele a pescado podrido los valores de Sir Horner ¿verdad? mentir sabiendo que están mintiendo para hacer para hacer daño a un piloto de tu escudería huele a pescado podrido Sir Horner ¿esos son alguna especie del complot en el que están metidos? ¿tiene que ver esto con las ansias de Marco y de Verstappen de que Checo no empiece su nuevo contrato y de que no llegue en el 26 con Ford? huele a pescado podrido Sir Horner vale 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 pues sí a consecuencia de eso comenzó con las gomas frías lo que dificultó enormemente el control del coche le hizo perder como visteis seis posiciones en la salida gracias al error sabotaje de Red Bull a uno de sus pilotos y además cometió un trompo porque los coches eran los subneumáticos eran hielos el trompo si lo visteis no hizo nada distinto a todos los demás la diferencia es que los demás tenían agarre tenían temperatura y Checo iba calentando unos neumáticos helados porque su escudería tuvo a bien olvidarse de ponerle el cambio con los que tenían la mantita térmica para que tuviera agarre por eso en una curva normal que la tomaba como todos los demás se fue solo el coche entendemos de qué va la cosa entendemos ya de qué estamos hablando y Checo lo dice y Horner lo olvida y Horner nos miente Red Bull debe mirar los hechos sobre el lugar de Pérez no Red Bull debe mirar a Christian Horner debe mirar por qué miente para perjudicar intencionalmente a uno de sus pilotos y por qué esconde que el error garrafal que tuvieron que le destrozó la carrera en la salida y cómo le destrozaron la estrategia para favorecer a Verstappen y sigue hablando de luchar por los deconstructores mintiendo con eso ergo Christian Horner está metido en un complot para hastiar a Checo Pérez eso es lo que tiene que investigar Red Bull y los hechos que debe mirar porque lo que dice Horner no son hechos son mentiras pero lo que le digo yo a Red Bull si son hechos demostrables con datos como siempre amigos míos ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión el deporte motor aquí en vuestra casa la fórmula de David Perojina